Nosotros venimos trabajando desde el año pasado en el Observatorio del Ciclo de Vida sobre algunas iniciativas locales que tienen que ver con el impacto que tienen estas dinámicas sociales en el crecimiento y la distribución de la población. Una de las cosas que hemos empezado a notar, a modo impresionista, decimos nosotros, que es de lo que uno ve en la calle, es el aumento de personas en situación de calle. En ese sentido, se realizó una actividad con Casa Juan Diego, que es una organización que está dedicada a esa población. Y ahí ya comenzamos a elaborar algunos datos. Eso es lo que nos parece más importante desde nuestro rol como observatorio. Es decir, poder de alguna manera ir construyendo información social que nos permita medir el fenómeno en términos reales. Esto es algo que empezamos a hacer, pero en un espacio de la ciudad. Una de las primeras conclusiones que nosotros podemos sacar es que este fenómeno no tiene que ver con una disminución de la cuestión habitacional, sino que tiene que ver con esas otras dimensiones que les comentaba. Esto que tiene que ver concretamente con el dinero en efectivo, es decir, con el ingreso de un salario, con las situaciones de salud. También es un contexto de mucha incertidumbre social. Eso hace que las personas a veces entren en situaciones de anomia, le decimos nosotros en términos científicos, que tienen que ver con alejarse de las normas sociales y tratar de vivir en otras condiciones. Entonces, en este sentido es un fenómeno complejo. Hay cuestiones económicas, pero hay cuestiones de salud y cuestiones sociales también. ¿Han podido relevar concretamente cuántas son estas personas que están en esta situación y si hay como sectores puntuales donde se concentran? Sí. En primer lugar, lo que nosotros vimos es una mayor presencia en zonas céntricas, en lo que tiene que ver con bulevares, principalmente porque son zonas donde estas personas después mendigan o, bueno, hacen alguna actividad de cuidacoches, etc. Y después, el número que podemos obtener de casas, Juan Diego, son 60 personas por día que se acercan a alimentarse o asearse, o también en su momento, cuando fue la actividad de vacunación, a vacunarse. ¿Son familias, jóvenes? ¿Qué tipo de datos han utilizado? En general, son personas de sexo masculino, adultos, pero también lo que se empieza a ver es el ingreso de nuevos tipos de personas a la situación de calle, que son familias o madres con niños. Bueno, eso lo podemos ver también nosotros cotidianamente. Hay mucha presencia de niños en la calle que tiene que ver con que los adultos también pierden la inserción social y laboral, entonces llevan a sus hijos a acompañarlos a estas actividades.